Rosángela Barbarán, candidata con el número 8 de Fuerza Popular y la señora Úrsula Moscoso, candidata con el número 9 por el Partido Morado. Muy buenas noches, señoras candidatas. Señora Barbarán, ¿me escucha usted? Hola, hola. Sí, buenas noches. ¿La señora Moscoso está también presente? Bueno, vamos a tomar contacto rápidamente con ella. Señora Rosángela Barbarán, usted ha estudiado Ingeniería Económica y luego se ha especializado en Gestión Pública. Tal y como ve usted lo que sabemos hasta ahora de este uso irregular de las vacunas que ha impactado a la opinión pública, ¿cuál es su análisis de la situación? ¿Qué es lo que ha fallado en el Estado, pero también en la sociedad, para que una cosa de este tipo se haya producido? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que desterrar en nuestro país es la hipocresía. Porque esto nos ha evidenciado que aquí no es un tema de corrupción de un partido, de una institución, sino que las malas acciones, además de ser individuales, están inmersas en todos lados. Hay algo muy importante con esto de lo que han hecho, que nos ha mostrado esa criollada que acostumbran a algunas personas, y siento que la decepción y el dolor es para las familias. Para las familias que el día de hoy siguen perdiendo hermanos, hijos, y es doloroso porque mientras que nosotros aplaudíamos, ¿no?, que había el primer vacunado en nuestro país, no se habían vacunado anteriormente gente. ¿Cómo podía dormir esa gente? Aquí hay, evidentemente, una investigación que se tiene que hacer, pero una investigación seria. Y que la segunda lista también salga. Porque no nos van a hacer creer que una persona se ha vacunado cuatro veces, de ninguna manera. Bueno, veremos, hay una segunda lista. Parece que no es tan claro como eso, de acuerdo a lo que nos ha dicho el señor Fernando Carbone. Señora Úrsula Moscoso, ¿qué añadiría usted al análisis que ha hecho su eventual futura colega? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Rosángela? Tengo un poco de problemas con el audio porque me escucho a mí misma mientras hablo, pero dentro de lo que he podido escuchar respecto a la intervención de Rosángela, es una traición a la patria. Lo que han hecho Vizcarra, Mazzetti, y todos los funcionarios públicos que se han puesto la vacuna y han dado la espalda al país. Y yo sinceramente creo que ninguno de ellos debería poder volver a trabajar en el Estado. Ni siquiera si es mandato popular fruto de elecciones generales. Tampoco. En el momento que el país más ha necesitado a estos funcionarios públicos, ellos decidieron darle la espalda al país. Entonces, ¿cómo confiar nuevamente en ellos? Y creo que esto también nos trae una reflexión grande en cuanto a la necesidad de involucrarnos en política justamente para cambiar esta clase política que tanta decepción, frustración, cólera nos ha traído. Porque hemos tenido toda la primera línea luchando contra el COVID. Médicos, enfermeras, policías, Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, en lugar de que ellos sean vacunados, hemos tenido funcionarios públicos y también algunos candidatos al Congreso que decidieron vacunarse irregularmente. Seamos claros sobre ese punto que creo que se refieren a usted, señora, a su partido. Hay dos candidatos de Fuerza Popular, como es usted también, que han sido vacunados en esta circunstancia. ¿Su opinión sobre estos dos candidatos deberían permanecer en la campaña o retirarse motu propio? Yo creo que no hay que politizar el tema. Aquí, evidentemente, hay una grave actuación. Sea candidato, sea hermano, hijo, sea chofer o sea esposa de... No hay que politizar el tema y hay que buscar la verdad. Que sean sancionados de todas maneras. Tienen que ser, sea del Partido Naranja, sea del Partido Morado, sea del Partido que sea. Y aquí sí me cabe un poquito la impresión de lo que está diciendo Úrsula, porque ellos también tienen que hacerse responsables. El Partido Morado, que es el partido de gobierno, fue quien avaló al señor Martín Vizcarra y compañía. Fue justamente Úrsula Boscoso y muchos otros miembros del Partido Morado que salieron exigiéndole, obfechando al Congreso, de que por qué ellos tenían que pedirle explicaciones a la señora Macetti. Yo sé que quizás en ese momento no se sabía el tema, pero evidentemente se tiene que dejar que las instituciones cumplan su función. Porque las instituciones para eso tienen una independencia y para eso tienen funciones. Y quizás yo siento que si realmente nos importara el tema, no estaríamos hablando aquí de colores, estaríamos hablando de personas y que todas, todas sean sancionadas. Señora Moscoso, tiene usted derecho a replicar, ha sido mencionada directamente. Su partido. Bueno, recordemos que el señor Sagasti hoy es presidente porque fue elegido para salir de la crisis política y social que tuvimos el año pasado cuando el señor Manuel Merino de Acción Popular y 105 vacadores decidieron interpretar la Constitución de manera antojadiza para copar el poder ejecutivo. Y el gobierno transitorio del señor Sagasti porque la ciudadanía no ha elegido al Partido Morado para gobernar. El señor Sagasti es elegido como una salida y por eso es que es transitorio. Y tiene dos objetivos, luchar contra la pandemia y lograr que las elecciones del 11 de abril se den de manera democrática y transparente. Entonces, lo que menciona Rosángela es cierto, tiene que investigarse, pero creo que también es responsabilidad de los partidos que tienen dentro de sus filas candidatos que han sido vacunados de manera irregular porque un partido responsable también tiene que tomar acciones. Bueno, conversemos sobre otro punto. Hemos entendido sus respectivos puntos de vista. quiero que ustedes utilicen toda su experiencia por jóvenes que tienen experiencia ya en el Estado y han estudiado gestión pública, tienen práctica en esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el oxígeno? Yo quiero entender eso. ¿Cómo es posible que al cabo de 11 meses de pandemia nos hallemos ante la carencia de oxígeno que es definitiva para tantos peruanos que a falta de oxígeno pueden fallecer? Señora Barbarán. Corrado. No sé si está, es mi audio o está fallando un poquito porque se escucha muy entrecortado. Yo le escucho muy bien, yo le escucho muy bien. La pregunta es, de acuerdo a su experiencia y su saber, ¿qué explica que nos hallemos en esta situación tan deficitaria frente al indispensable oxígeno medicinal? Mira, aquí hay un problema que lo vivimos en todos lados y es de la burocracia. Es esta burocracia que siempre nos ata y nos impide hacer las cosas de manera correcta. Hace un momento justamente un congresista de mi bancada ha exigido que por favor se simplifiquen o que se evalúen las simplificaciones para que los municipios puedan obtener y habilitar sus plantas de oxígeno de manera inmediata. O sea, aquí estamos hablando de vida. Mientras más tiempo pase son aquellas vidas que no podemos salvar. Justamente en el tema de la vacuna. Las vacunas habían llegado, las destinadas, ¿y cuál es el problema? Que se supone que no había registro, pero habían quienes que se estaban vacunando. Si el problema era el registro, ¿por qué no apresuraron el registro y utilizaron esas vacunas para las personas de la primera línea, que eran los médicos, que estaban en contacto directo? Entonces siento que el tema del oxígeno y la falta de oxígeno parte de este sistema burocrático y la falta de voluntad política que tienen hoy los gobernadores y justamente el gobierno morado que no se pone en las filas. Señora Moscoso, según su punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué funciona mal en el Estado para que nos hallemos en esta situación? Bueno, yo creo que es un problema de abastecimiento y también ha habido errores en las proyecciones en cuanto a la cantidad de oxígeno. Ahora bien, creo que tenemos que pensar en cuáles son las soluciones y la que yo veo es trabajar de la mano el Estado con los privados para poder sacar adelante esta crisis. La única manera que salgamos de esto es por medio de la solidaridad, poniendo el hombro, dándonos la mano. Es la única manera que vamos a poder superar esta crisis sanitaria y todos tenemos que apoyar. Y respecto, si me permites, Fernando, parece que la señora Rosángela continúa diciendo que es un gobierno morado. Si me permites, me gustaría decir que en realidad es entendible que haya personas que crean que este es un gobierno morado porque no estamos acostumbrados como país a tener partidos políticos que se desprendan de esa manera del poder. La mejor decisión que ha tomado el señor Sagasti es llevar un gobierno transitorio e independiente para poder garantizar la objetividad de las elecciones del 11 de abril. Y es por eso que no es un gobierno morado. Pero es difícil entenderlo porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. De acuerdo. Señora Bárbarán, un tema diferente es el tema de la seguridad ciudadana. Su candidata presidencial, Keiko Fujimori, ha querido articular todo su discurso en torno, dijo, nos viene diciendo, a dos palabras. Mano dura. ¿Qué significa para usted manos duras? Y quiero saber si esta noción es compatible con la vigencia plena de los derechos humanos. Mire, antes de responder la pregunta, lo que yo quiero decir es que no está mal que deslindemos de aquello que somos. ¿Por qué? Entonces, si no es un gobierno morado, ¿por qué parte de los ministros han sido ex-candidatos del partido morado? No podemos deslindarnos de aquello que es evidente, que este gobierno no esté cumpliendo con sus funciones o lo está haciendo realmente mal, a pesar de sus buenas intenciones, lo está haciendo mal, ni siquiera deja al privado participar cuando necesitamos salvar vidas, necesitamos una alianza urgente entre el privado y el público. Lo que queremos es salvar vidas. Lo de menos está que si es la sobrina o no del señor Vizcarra, que tiene... Bueno, eso lo veremos más adelante, pero en este momento necesitamos salvar vidas. Y referente a la mano dura, yo soy madre también, y siento que ha sido esa mano dura de las madres de querer revertir que el objetivo sea el cambio, la mejora. Pero a nuestro país todo lo que le está pasando es por dos cosas, el carácter solidario que han dejado los últimos gobiernos, para muchos de los 90 pasamos automáticamente al 2021 y nos desvecimos de las decisiones que hemos tenido en estos malos gobiernos y segundo, que falta autoridad y decisión política. Esos pantalones que le falta a este presidente para darse cuenta que está actuando exactamente igual que el señor Vizcarra y tiene que replantear la estrategia. Y si al partido morado realmente le importa al país, debería al menos prestarle su plan de gobierno a ver si aplica alguna de las medidas. Señora Moscoso. Bueno, a mí me gustaría saber de qué mano dura estamos hablando, ¿no? De la dictadura de Fujimori, a eso queremos volver, eso es la demodura que su lideresa está profesando y como usted dice, se tiene que deslindar y ustedes deberían deslindar de las esterilizaciones forzadas, de los secuestros, de los asesinatos, del abuso de poder, de las dictaduras. Por favor, tenemos que poner por delante los intereses del país, no los intereses personales. Y en el momento que más el país ha necesitado del partido morado, hemos estado ahí marchando en defensa de nuestra democracia, en defensa del Estado de Derecho, en contra del golpe que dio el señor Manuel Merino junto con los 105 vacadores. Y eso es lo que necesita ahora el país, poner por delante los intereses del Perú. Y creo que es necesario que como partidos responsables presentemos propuestas, ideas. El partido morado tiene un plan de gobierno y el señor Julio Guzmán es el único candidato a la presidencia que lidera ese plan de gobierno que viene siendo construido hace un par de años por más de 100 técnicos. También tenemos una agenda legislativa porque independientemente de quienes lleguemos a tener una curul vamos a defender las mismas propuestas. De acuerdo, nos quedan menos de dos minutos de manera que después de haberlas oído hablar sobre sus respectivos partidos que en lo que corresponde quiero que hablen sobre sí mismas y nos expliquen por qué habría que votar por usted primero señor Barbarán y luego por usted señora Moscoso. ¿Cómo convencería a alguien que está dudando señora Rosángela de que usted con su juventud su experiencia y su vigor deben estar presentes en el Congreso? Sin duda algo que aprendí durante todos esos años haciendo política es que tenemos que descerrar primero la hipocresía después de eso podemos abrirnos ¿qué es el Partido Morado realmente? No sabe si son de izquierda si blindan con el progresismo populista más allá de eso yo siento que nuestro país nos necesita y nos necesita a todos ¿pero por qué a usted Rosángela Barbarán yo le he preguntado por usted ¿cómo convencería a alguien que dude? Yo como fujimorista y como la nueva generación del fujimorismo también tengo que asumir lo bueno y lo malo sin deslindar del partido porque no es el partido las personas cambiamos el partido es lo que tenemos que fortalecer y Rosángela Barbarán viene trabajando desde muchos años en este tiempo no desde ahora y siempre otro punto importante y es lo que indicaba Úrsula aquí no se trata señores la juventud no es sinónimo de experiencia no le merezcamos a todos los dinosaurios la experiencia que tienen ellos también va a ser importante de acuerdo hemos comprendido su respuesta muchas gracias Rosángela Barbarán candidata número 8 por Lima de Fuerza Popular señora Moscoso la misma pregunta ¿por qué usted? muchas gracias Fernando por la invitación y a mí me gustaría dirigirme a las personas que nos ven a través de la pantalla yo también tengo miedo y mucha incertidumbre de todo lo que está sucediendo toda la clase política que tenemos hoy que nos gobierna hoy por lo menos una gran mayoría y creo que si algo nos ha demostrado el 2020 es que no podemos dar por sentada a nuestra democracia y si algo nos ha demostrado este problema del vacuna gate es que tenemos que involucrarnos para poder cambiar esa clase política no necesitamos más congresistas que quieran obstruir o que gobiernen bajo el lema no me importa si se perjudican 10 mil o 100 mil necesitamos personas que pongan por delante los intereses del país que tengan vocación de servicio y personalmente si la ciudadanía me da gracias perdón pero el tiempo se ha vencido les agradezco su presencia y les deseo la mejor de las campañas en beneficio de nuestro país vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos al filósofo Miguel Justi que nos hablará de un libro recién aparecido rostros del perdón primero una breve pausa un libro 3 2 3 2 3 Gracias.